Cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana, ya está todo pronto para la próxima entrevista. Correcto, así es. La diputada frenteamplista Cristina Lustenberg se reunió días atrás con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para presentarle su proyecto de ley sobre primera infancia, que consiste en cierta medida en una estrategia nacional que pretende centralizar los distintos esfuerzos que salen del Estado y van dirigidos a la primera infancia, pero actualmente de una manera un tanto desordenada. Según manifestó la legisladora a la prensa, el mandatario se mostró receptivo, el encuentro también fue positivo y también dijo que es importante que este tema sea una política de Estado. Al encuentro se sumó más tarde también el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, con quien intercambiaron sobre programas y políticas que hoy están desarrollando el Ministerio Linau y también el Ministerio de Salud. Así que para conocer más sobre este asunto y también otros temas de actualidad de política nacional, recibimos ahora a Cristina Lustenberg, ella es pediatra, diputada del Frente Amplio y también ex subsecretaria de Salud Pública. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes y a esta audiencia de este programa. Cristina, antes de hablar un poco del contenido del proyecto de ley, empecemos por entender qué significó este encuentro con el presidente Luis Lacalle Pou, teniendo en cuenta que la iniciativa en realidad tuya fue presentada en el año 2021, venís trabajando en ella desde el año 2017, te he contenido también, y ha tenido varias idas y vueltas llegando al mojón de reunirte finalmente con el presidente. Bueno, la reunión con el presidente fue muy buena, la habíamos hablado el 2 de marzo cuando el presidente fue a rendir cuentas al Parlamento sobre lo actuado en el año 2022, ahí en conjunto con la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, hablamos con él de la importancia que entendíamos que tiene este proyecto, él fue receptivo, pasó tiempo y bueno, hace unos 15 días, la semana pasada no la otra, el 7 creo que tuvimos una reunión donde fue muy positiva, donde intercambiamos por qué la necesidad, primero darle prioridad política al tema, el tema de la infancia y la adolescencia en el Uruguay es un tema de los más desgarrantes, es de los temas, de los desafíos, el Uruguay no es viable, y eso es importante que la ciudadanía lo sepa, no es viable en seguridad, en educación, en cohesión social, en trayectoria educativa, si el Uruguay de esto no hace una política de Estado, donde las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia sean eso, eso es lo que pretende la ley, que si quieren después profundizamos, pero en el encuentro con el presidente, él fue muy receptivo a la situación, hablamos de los datos, los números, esos números son miles de niños que tienen derechos vulnerados, con un Estado fragmentado, con un Estado que tiene recursos insuficientes, pero se gestiona mal. Entonces, desde ese lugar, en la última parte de la reunión, se incorporó el ministro Martín Lema, nosotros también hemos hablado con el presidente Linau, ya es hora de que el Uruguay, nosotros gobernamos 15 años, ahora gobierna esta coalición de gobiernos que también ha destinado recursos, sobre todo a primera infancia, y así, no verdaderamente los indicadores desde el 2014 en adelante, están prácticamente estancados. Entonces, desde ese lugar, el presidente se mostró receptivo, al otro día en la Comisión de Población y Desarrollo, porque como tú decías, Ana, este proyecto comenzó a fines del 2017, tuvo media sanción en la comisión en año preelectoral, algo que aprendí es que en los años electorales es muy difícil llevar adelante proyectos que requieren consensos de todo el sistema político, y más en los temas de infancia, que es un tema duro decir, pero los niños no votan, los niños dependen de los adultos, así como en cada hogar donde hay un niño bajo la línea de la pobreza, hay adultos que no tienen ingresos suficientes, esto es lo que nos pasa, y también cuando uno llega al gobierno siempre quiere mostrar sus logros, y las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia requieren generosidad y compromiso de todo el sistema político, porque los resultados se ven muy poquitos a corto plazo, la mayoría es a mediano y largo plazo. Cristian, entonces para fijar en términos concretos dónde está el proyecto y después avanzar al fondo del asunto, lo habías presentado, tuviste la reunión con el Presidente de la República, al día siguiente se votó en la Comisión de Población y Desarrollo, lo cual quiere decir que ahora ya está pronto para ser votado en el plenario y da la impresión de que tiene los votos o el apoyo de todos los partidos del sistema político. Bueno, por ahora sí, Nicolás, falta una segunda parte, que es votar articulado por articulado, la ley tiene 20 artículos, en la primera reunión de la Comisión de Población y Desarrollo a la Cámara de Diputados, que va a ser el 6 de julio, vamos a discutir artículo por artículo, de hecho yo me reuní con todos los presidentes de todos los partidos políticos, excepto con el Partido Nacional, que se pospuso por diferentes razones y ahora me están convocando para una reunión, y ahí vamos a discutir, por ejemplo, el integrante en la Comisión de Cabildo Abierto con su equipo jurídico y equipo técnico hizo observaciones al proyecto que para nuestro equipo, que ha estudiado durante 5 años todo el marco normativo, legislativo, jurídico que tienen las políticas de infancia en el Uruguay, la observación que hizo Cabildo Abierto es de recibo. Yo me reuní también con el expresidente Julio María Sanguinetti y con el representante también en la Comisión, el diputado Felipe Schipiani, y hay algunas observaciones, el doctor Sanguinetti también lo entendió perfectamente lo que es el proyecto y cómo el proyecto toma lo que es desde la integralidad de las políticas de infancia, desde las familias y no desde los intereses que puede tener el sector educativo, que puede tener salud, que puede tener el BPS, entonces rompe y va contra las burocracias a veces de turno, no toca las competencias institucionales, no crea una institucionalidad más, sino que hace que cada uno haga lo que tenga que hacer cuando uno hace una buena estrategia, cuando diagnostica los problemas que tiene la infancia en el Uruguay. Por ejemplo, hoy ahí ustedes han reunido acá los datos últimos que el CITIAB de forma dolorosa da todos los años, hay 7.000 casi 500, 7.435 situaciones que el Estado uruguayo detecta de niños, niñas y adolescentes con alguna situación de abuso y maltrato, y el Estado solo repara un 10% con equipos interdisciplinarios después que los detecta. Las familias con niños con trastornos del espectro autista, si hay ahí viendo, saben cómo migran entre prestaciones, algunas que da el Banco de Previsión Social, otras que da el Ministerio de Salud a través de sus prestadores, tanto públicos o privados. O sea, hay que rever, lo que estamos haciendo no está dando resultado. ¿Y dónde se falla? Porque los esfuerzos están... Y se falla porque hay que tener coraje. Esto es un ejemplo de reforma del Estado. Primero, la gente nos escucha hablar. A los políticos, ¿qué político de nosotros dice que la infancia no importa? Ninguno. Segunda cosa, cuando hablamos de que esto sea política de Estado, ¿quién dice que esto no debe ser una política de Estado? Y cada uno, cuando gobierna, quiere darle su impronta. Está bien que cada gobierno, por eso la ciudadanía, elige en una democracia, qué marco ideológico y qué impronta puede tener el diseño de las políticas públicas. Pero los países desarrollados, que el ejemplo son los nórdicos, esto lo han tomado como verdaderamente una política de Estado. Que si gobierna más la socialdemocracia, o más la derecha, o más algún gobierno de centro, esto se mantiene. Y más en países, que nosotros como Finlandia somos muy pocos, es un país que nacen muy pocos niños, es un país donde por suerte hay políticas de salud sexual y reproductiva que la gente podemos elegir si queremos o no tener hijos. Y paulatinamente, miren, a mí me tocó coordinar en el gobierno anterior de Tabaré Vázquez la estrategia nacional de infancia, la estrategia hacia la prevención del embarazo no intencional en niñas y adolescentes. Con una estrategia de darle prioridad política, que es lo mismo que pretende esta ley, con un gabinete que lo presida el Presidente de la República, con los ministros de las carteras correspondientes, que tienen que ser desarrollo social, salud, tiene que estar el Banco de Previsión Social, tiene que estar HACE, pero tiene que estar vivienda. En el Uruguay, imagínense con el frío de hoy, hay 30.000 niños, adolescentes, viviendo hoy en situaciones de emergencia habitacional. Esto quiere decir piso de tierra, material que es de chapa o cartón, que casi da lo mismo vivir afuera que adentro. Hoy que hay infecciones respiratorias y la población lo tiene que saber, y eso es importante que ustedes como comunicadores busquen autoridades de salud. Yo soy pediatra de profesión, hay muchas bronquiolitis, virus incisional respiratorio, virus gripales. Niños que viven en esas condiciones son niños que tienen muchas más probabilidades de enfermar y de morir. Si esas familias no tienen trabajo, si esas familias no acceden a salud mental, una familia que hoy tiene, el país invierte casi el 10% del PBI en salud. No es hora de que el sistema de salud tenga una respuesta más a tiempo a las necesidades que tienen los niños. No puede haber que un niño con 8 años tenga un intento de autoeliminación. Miren, 8 años. Un intento de autoeliminación a los 8 años. Y el prestador de salud lo resuelva en la emergencia y no tenga continuidad con un equipo de salud mental que acompañe a ese niño y a esa familia. Otra cosa más simple, un niño que tiene una dislalia, una tartamudez. ¿No puede ser que el Estado demore 3 años en que vea un fonaudiólogo? Sí, es agarrador. Ahora, recién planteabas el inconveniente que tuviste en 2019 por presentar este proyecto y sin embargo la campaña electoral distrajo la atención del sistema político y no se pudo concretar. ¿No estamos expuestos ahora al mismo contratiempo? Porque muchos podemos decir que la campaña ya empezó. Bueno, mira, Ana, yo creo que esta vez no. La campaña empieza... Yo soy optimista que puede salir. Yo soy optimista que puede salir, tengo esperanza. Hoy hay recepción de por parte de todos los sistemas políticos y sería una muy buena señal para la ciudadanía que nos vean a los políticos más que discutir, más que estar en Twitter, que está bien que confrontemos porque tenemos miradas diferentes. De hecho, nosotros como Frente Amplio tenemos una mirada de un Estado más presente. O sea, es diferente a quizás un marco ideológico donde prima a veces que las personas alcanzan su máximo desarrollo a propio esfuerzo y sabemos que no todos tenemos el mismo punto de partida. Pero yo creo que hoy hay un... Las campañas electorales me lo han enseñado y empiezan el primer día. Yo pienso que para que la gente me reelija me tendría que ver trabajando y quizás no pensando en que me reelijan desde el primer día. Pero la lógica del sistema electoral es así, no soy ingenua, pero yo creo que en este momento tengo claras esperanzas de que por fin los políticos y el sistema político entendemos que en esto hay que legislar porque el país no es viable. No se genera autonomía económica de las mujeres porque las políticas de infancia, y yo soy pediatra, no se pueden ver desde la niñología porque los niños viven en determinadas familias. Y hoy es incompatible que sigamos teniendo CAIF de cuatro horas cuando las mujeres precisamos y los niños precisan estar en centros educativos de ocho horas donde se compatibiliza el deporte, el acceso a la cultura, al aprendizaje, pero si no las mujeres vamos a seguir teniendo las tasas de desempleo y subempleo más bajas. A propósito de eso, Luz Tamer, hay un componente del proyecto de ley que implica mejorar la coordinación y como tú decías, no genera una nueva institucionalidad que implique, en definitiva, por ese lado, más burocracia. ¿De en qué medida necesita más recursos para la primera infancia? Porque, por ejemplo, se viene una rendición de cuentas, hay que ver si es necesario, si el proyecto espera ser aprobado, que venga acompañado también de recursos extra o no, o puede aprobarse el proyecto y empezar a armarse sin este tipo de recursos. Sí, miren, para esto ahora no va a dar el proyecto que termine la discusión en las ambas cámaras, esta es la última rendición de cuentas. Si nosotros estamos haciendo un estudio, y lo hablamos con el presidente, los 50 millones de dólares, cómo se demoró la gestión, cómo ese bono crianza que nosotros lo votamos solo impacta en 30.000 hogares, esto lo hemos hablado con cada uno de los ministros de las carteras correspondientes, pero lo que sí pretendemos es que en esta asignación presupuestal, que se ha dicho que va a ser una prioridad, por lo menos en salud mental y en algunas cosas, sí haya una señal política de que vamos por ese camino. El Uruguay invierte cuatro veces menos que los países desarrollados de su gasto público social dirigido a hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Entonces, fíjense que el Uruguay tiene aproximadamente 800.000 niños y casi 160.000 están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. O sea, y cuando en infancia, no solamente es la pobreza medida por ingresos, influye el capital educativo de las familias, el acceso a cuidados, el acceso con las transferencias monetarias. Esto es otra cosa que el Uruguay también. Esta ley lo que prevé es ordenar, ver las transferencias monetarias, ¿se están impactando? Sí o no. Pero le quiero decir a la ciudadanía que piensa que la gente más vulnerabilita... ¿Están impactando? Sí. No, no, no. Impacta muy poco. Muy poco. Se precisa mucho más. Mirá, con las transferencias monetarias del aumento de... Ustedes han escuchado acá al Ministro Lema, a Pablo Abdala, como Presidente León, y los he conversado. El Uruguay se debe a discusiones profundas de este tema, con técnicos de todos los partidos políticos. Porque acá el Uruguay tiene... Ya se sabe lo que hay que hacer con infancia. No hay que seguir descubriendo. ¿Qué hay que hacer? Con las transferencias monetarias hay que aumentarlas. Las transferencias monetarias hoy, la del plan de equidad, la asignación familiar del plan de equidad que ha aumentado, la TUS, el bono crianza, solo llega a un cuarto de las necesidades básicas que precisa un hogar en cuanto a vivienda, vestimenta y una canasta básica de alimentos. ¿A ustedes les parece que el Uruguay puede tener el 15% de las personas viviendo inseguridad alimentaria moderada y grave? De las cuales en el último estudio que se hizo el año pasado está concentrado en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes y donde hay mujeres con hogares monoparentales, un país productor de alimentos. Nosotros fuimos al último lanzamiento del programa de la alimentación territorial. Pero eso alcanza, ¿no? Es porque tenemos un Estado fragmentado que no aborda a las familias en la integralidad, que no es eficiente, que no llega a tiempo y esto requiere... El análisis que haces respecto a las transferencias es que están bien focalizadas pero son insuficientes o hay un problema de focalización aparte. Hay problemas de focalización. Tendrían muchas que ser universales. Muchas tendrían que ser universales. Para una mujer de una clase trabajadora, fíjense que la mayoría de mujeres trabajadoras que ganan un sueldo mínimo cuando tienen un hijo tienen que dejar de trabajar muchas de ellas porque no pueden acceder a las licencias parentales hay que aumentarlas. No basta con lo que hicimos en nuestros años de gobierno que mejoraron y salimos del mínimo que pretendía la OIT. No, acá hay estudios de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Sociales donde muestran el impacto, no, que tienen estas licencias parentales. Cristina, si hoy fuera el Frente Amplio Gobierno ¿de dónde te parece que debería sacar dinero del presupuesto nacional para volcarlo a la primera infancia en la próxima rendición de cuentas? Nosotros tenemos un estudio de dónde debería ir con erogaciones impositivas con más asignación presupuestal, con también por qué este proyecto de ley incorpora con énfasis a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que me reuní con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y lo entendía claramente el proyecto. ¿Por qué tiene que estar el Ministerio de Economía y Finanzas que me reuní con la Ministra de Economía y Finanzas y su equipo? Es porque también las partidas presupuestales que hoy se asignan alguien tiene que ir controlando de que también están impactando directamente hacia lo cual este país de sus impuestos la ciudadanía y de rentas generales los está destinando y después no se controla y no se va como yo les digo el sistema educativo hoy diagnostica que hay niños cuatro, cinco años con alteraciones del aprendizaje si hay maestros si hay educadores lo viven ¿cuánto demoran para tener un psicopedagogo un maestro con trastorno del aprendizaje un fonaudiólogo si salud no le da respuesta y el sistema educativo no tiene respuesta todo eso es más barato Ana está demostrado que la tasa de retorno de la inversión a mí me gustaría un enfoque de derechos un enfoque de que el Uruguay tenga que de verdad para ser viables en ciencia y tecnología hoy estamos todos preocupados en la seguridad para terminar la idea porque el concepto es interesante dijiste la tasa de retorno de la inversión en infancia paga mejor o termina siendo un ahorro en relación a gastar ese dinero después con gente que creció sin haber tenido esa oportunidad premio Nobel de economía republicano profesor Jake Hengman economista que ha asesorado a todos los gobiernos menos a Trump ganó el premio Nobel en el 2000 demostrando a un país que no se puede poner de ejemplo de políticas sociales vamos a entendernos a diferencia de los nórdicos Estados Unidos no es un ejemplo de políticas sociales pero que se asesoró siempre Jake Hengman y con eso ganó el premio Nobel de economía que todo lo que los países inviertan en inversión en educación en protección social en cuidados en acompañamientos a las familias con niños y adolescentes eso les es más barato al país que invertir después y en esto quiero ser clara no hay que contraponer las políticas de adultos con las políticas de los niños pero si está demostrado y parece de sentido común parece como de sentido común termina siendo un financiamiento intergeneracional al revés del que estamos acostumbrados a ver en vez de pedirle prestada plata al futuro es poner plata ahora para que las generaciones en el futuro el ahorro esa es Nicolás Grau que es un economista de CIMBE esto lo ha estudiado hace mucho tiempo el Uruguay tiene un gasto social pro adulto entonces pretendemos que esos niños que viven en violencia en emergencia habitacional con familias desintegradas puedan aprender las cárceles hoy con las personas privadas de libertad no están llenas de población joven que no tuvo más allá de la complejidad que tiene el narcotráfico más allá de la complejidad que esto no lo estoy minimizando y no estoy diciendo que esto es fácil de resolver aunque también se ha demostrado que no es fácil de resolver y que es hora de que nos sentemos todos juntos a resolver los problemas estructurales que tiene el país ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? yo en el 2002 ejercía de pediatra yo tenía familias que de forma desgarrante me decían doctora no nos estudie mis hijos no tienen enfermedad lo que tenemos es hambre ¿ustedes saben lo difícil que es encontrarse con una madre con un padre que lo que le vienen a uno a decir es que no tienen una enfermedad oculta que lo que hay es hambre ese niño y yo se los he mostrado a ustedes y no quiero ser biologicista eso está demostrado desde la neurociencia dos cerebros el cerebro de un hijo nuestro de mis hijas mis hijas son privilegiadas como las suyas quizás que nacen en hogares donde tienen alimentación donde no hay violencia aunque la violencia atraviesa todos los sectores socioeconómicos eso no hay que estigmatizar hay situaciones de abuso en hogares de los quintiles más altos y ahora todos tenemos visiblemente situaciones que tienen que ver con la explotación sexual ahora diputada desde el 2002 cuando usted ponía ese ejemplo hasta hoy en el medio hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio yo asumo con total le quiero decir en los gobiernos del Frente Amplio Leonardo aumentó el gasto público social el doble de lo que era la década del 90 se hicieron reformas y eso Gustavo de Armas siempre lo ha escrito desde la creación de los CAIF les digo en el año 89 por eso con el doctor Sanguinetti me entendí muy bien porque sabe de funcionamiento del Estado y de políticas de infancia y de ineficiencia del Estado se invirtió en un sistema nacional integrado de salud que priorizó los hogares con niños y adolescentes y mujeres con políticas de salud sexual y reproductiva se hizo una estrategia nacional de infancia y adolescencia aumentó el gasto en educación inicial y en educación se hicieron reformas como el plan de atención a la emergencia nacional se creó el programa Uruguay Crece Contigo donde yo lo coordiné en sus inicios ¿eso es suficiente? no como yo les digo porque falta el cambio al diseño usted misma toda su argumentación consiste en decir que a pesar de todo eso no se ha logrado solucionar estos problemas porque lo que nos falta es el diseño lo que nos falta es un abordaje diferente no solo el Frente Amplio de que volvimos de la democracia hace 38 años todos los gobiernos de todos los colores se ponen esta prioridad y sin embargo en el año 2023 estamos como estamos ¿cómo podemos tener esperanza? Ana, es así porque hay que tomar coraje porque hay que legislar hay que asignar recursos alguien tiene que controlar y esto tiene que ser una política de Estado con un control de la ciudadanía quiero preguntarte justamente por el diseño porque vos dijiste muchas veces que hace falta más transferencias centros CAIF con más horarios más escuelas de tiempo completo más apoyo a la salud mental para que todo eso funcione coordinadamente entiendo de lo que vos estás planteando y lo que dice el proyecto es que todo eso debería funcionar a la vez junto coordinado de un día para el otro no alcanza aunque haya más transferencias si no hay apoyo a la salud mental más transferencias si no hay escuela de tiempo completo entonces exacto es posible hacer todo esto que vos planteas acá la ley lo prevé la ley lo prevé porque créanme que no es tan complejo es voluntad política es decisión de que esto debe importar y es decisión de que cada uno haga lo que tenga que hacer para resolver los problemas que tiene la gente y no la gente adaptarse a las burocracias yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública yo sé como la gente migra por el sistema de salud yo todos los días me paso ayudando a gente que de verdad tiene situaciones graves y el sistema no le da respuesta pero sabes por ejemplo lo que es aprobar una ley de salud mental y que después no sea fortalecida esto va de la mano de esto esto va de la mano de que le da prioridad política al tema ordena el presupuesto por problema que el INAHU hoy tenga aumentos de la línea azul acá están todos los números a mí me desgarran los números porque los números son miles y miles miles de niños con derechos vulnerados que aumenten la población que está institucionalizada no es más barato apoyar a esas familias esa familia que puede tener algún desequilibrio de salud mental con centros de cuidados de 8 horas con equipos de Uruguay que se contigo fortalecidos que eso se está haciendo pero se hace de forma fragmentada y sin un abordaje de integralidad y después ver donde hacen falta recursos porque a veces no es que falten recursos es que el Uruguay tiene 3 problemas que no le da prioridad política al tema que invierte invierte porque esto no es gastar 4 veces menos que los países desarrollados que nadie controla de forma organizada entonces se produce la fragmentación y las familias no están fragmentadas las familias son las que son y tercera cosa a veces se superponen múltiples programas yo he gestionado el Estado y hay programas que se superponen que impactasen 600 impactasen 300 Cristina hablaste de coraje muchas veces y a mí me es imposible cuando mencionas esta palabra no pensar en cómo se distribuye el gasto de protección social hoy en la actualidad más del 80% va para los jubilados menos del 5% para los menores de 18 años ¿quién va a tener el coraje de tratar de por lo menos balancear esta abismal diferencia en cómo gastamos en jubilados y en niños vos decías los niños no votan pero la pobreza infantil es del orden de 15 veces por ciento más que los jubilados y bueno tendríamos que ir cambiando así ese diseño no nos olvidemos también Ana que en muchos de esos hogares viven niños que viven de las jubilaciones y pensiones de los adultos mayores eso te iba esa era mi siguiente pregunta porque en un momento tu argumentación era era no es es detrás de cada de uno de estos niños hay una familia un adulto que tiene no tiene empleo o gana poco entonces ¿dónde hay que apostar? a los niños o a la familia que son adultos tal vez es un balance un poco más equitativo equitativo no el desbalance que venimos haciendo para ustedes a veces yo voy a los lugares y primero es que me dicen Cristina dedicate a otros temas no los de infancia porque los niños no votan entonces no reditúan tú tenés formación en otros temas eso no le vamos a decir acá no, no, yo sé que con este panel no tengo el problema no, bueno los trabajadores del futuro deberían de pensar de que si los empresarios del futuro si queremos que el país desarrolle tenemos que tener mano de obra calificada ¿en el Frente Amplio dicen eso? en el Frente Amplio no, me lo dicen los periodistas me lo dicen los políticos me lo dicen de varios lugares que no rinde hablar de esto y no nos damos cuenta de que de verdad esto y la ciencia y tecnología es el futuro que haga viable al país que resuelva los temas de seguridad entonces Leonardo volviendo a lo tuyo esto tiene que haber un equilibrio porque los adultos donde viven esos niños no hay mejor política social que a través del trabajo si estas familias en el misterio de trabajo no hay programas en vivienda como yo les dije vivienda no va a tener programas que le den prioridad a estos 30.000 niños estas familias que viven y lo que tenemos es un poquito que viene por el programa y está acá otro poquitito que viene acá yo lo conozco ustedes saben lo que yo pasaba en Uruguay Crece Contigo que estaba el programa juntos que había un diseño diferente igual porque no hablemos de las dificultades que ha tenido el ministerio de vivienda actual yo quiero tener una mentalidad que no nos cobremos cuentas de un lado y de otro en esa desorganización de que uno le da por acá por acá y nadie controla y no hay auditorías o no hay hay gente que medra con eso y otra que sale perdiendo hay gente que se aprovecha del caos miren yo lo que les digo ese es un sentir que se ha extendido y nadie vive de las transferencias monetarias pero me refiero de la desorganización porque si gastamos mal y gastamos mal nadie controla yo hoy me ponen hoy yo soy estoy tengo un lugar no quiero generalizar porque esto mucha gente se ha preocupado mucha gente ha estado trabajando y está trabajando hoy pero los técnicos que están en territorio los maestros los técnicos del área de la salud de las políticas sociales saben lo que es vivir con esto sin materialidad porque eso es otra cosa que me gustaría aclararle a la población hay muchos muchos ámbitos de coordinación esto este modelo lo que hace es coordinar pero con materialidad y toma de decisiones a alto nivel este problema no es que los tenga el INAHU los tiene el país entonces faltan recursos o gestión estos programas estos temas que yo les digo lo tiene la asignación del gasto por parte del gasto público social es el país el que tiene que tomar la decisión para equilibrar esa inequidad que hay pero los espacios tienen que estar dotados de materialidad si yo reúno a cinco técnicos que abordamos a las familias en un determinado territorio no tengo acceso a la vivienda salud mental no me da respuestas el sistema educativo me deriva 30 niños por semana con alteraciones del aprendizaje y yo no las puedo resolver porque no tengo salidas ¿no les parece que estamos haciendo un estado ineficiente? el futuro de los niños siempre es hoy tal vez sea necesario generar una conciencia social a nivel comunitario que invertir en primera infancia es trabajar con una generación de adultos futuros que van a poder hacer viable el país y si no es así Ana en primera infancia infancia y adolescencia la ciudadanía entera tendría que decir que no es responsabilidad solo de las familias porque eso es otra cosa que también me dicen bueno si quieren tener hijos que se arreglen ¿no les parece eso que es un sentimiento muy mezquino? para primeros días primeros días de julio está prevista primeros días de julio damos un pasito más que salga de la comisión para que ahí vaya el pleno a la Cámara de Representantes para que después vaya la Cámara de Senadores y ahí esperemos que seguiremos con esto atentos y mejorándolo pero que el Estado responda que el ámbito legislativo que el sistema político responda y que la ciudadanía acompañe que de verdad es la viabilidad del país muchas gracias Cristina Luzzenberg diputada muchas gracias muchas gracias